Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están? Se viene el Día Mundial del Celíaco, es el 5 de mayo. Y es realmente complejo cuando aparece el diagnóstico. Para una familia que no tiene antecedentes. ¿Y ahora qué hago? Estamos muy acostumbrados a comer con gluten. Y aparece el primer problema que tiene que ver con lo costoso que puede llegar a ser comprar cosas aptas para celíacos. Pero bueno, queremos saber más de esto. Y queremos saber qué podemos, qué no, derribar algunos mitos. Bien. Bueno, buenos días. Y realmente qué gusto poder hablar con ustedes de estos temas que muchas veces conocemos que existen los celíacos. Bueno, ojo que viene el enfermo ahí que le vamos a cocinar. Se escucha. ¿Qué sos qué? ¿Qué sos qué? Mi hermana es celíaca hace 40 años y supimos vivir desde hace muchísimos años lo que es primero el diagnóstico de la enfermedad, que antes para que te diagnosticara, ponerle, tardabas entre 4 y 8 años. Vero, me acuerdo, mi hermana comenzó a los 4 años con problemas intestinales, no crecía, tenía muchas cefaleas, trastornos gastrointestinales. Y recién a los 8 años tuvo un diagnóstico. Primero, obviamente, que el paciente se siente mal y después acude al médico y hay, primero, estudios de sangre en este momento y luego a través de una biopsia intestinales que se llega al diagnóstico definitivo. Eso es súper importante, la consulta médica y el asesoramiento adecuado, porque a veces uno siente una molestia y se va a dejar de comer gluten y así no se trata este tema. Porque además hay un tema, el celíaco no hay una medicación para el celíaco. Lo único que hay es la dieta, es la alimentación. Y con la dieta, en pocos meses, hay algunos que les lleva más tiempo, se recupera todo lo que son las vellosidades intestinales, que son como todos unos pelitos que tienen el intestino, que cuando comes con gluten, me explicaba así, nos explicaba a la familia, un médico, es como, viste, cuando te pones cera, las mujeres que nos ponemos cera y arrancamos. Bueno, el gluten produce eso, arranca todas esas micro vellosidades que permiten la absorción de los nutrientes. Entonces, si la persona es celíaca y no lo sabe, que hay muchos que no tienen el diagnóstico, o porque no tienen sintomatología de repente, porque hay diferentes grados de celíaco. Hay gente que come un poquito de lo que es el gluten y se siente mal. Y hay otros que no sienten nada. Entonces, es fundamental el diagnóstico. Hay gente que puede comer una rodaja de pan, no pasa nada, y otros con una partícula de harina ya le trastorna todo. Ya le trastorna. No tiene cura, no tiene cura, por lo tanto, es un tratamiento para toda la vida. Ahora... Es algo genético. Claro. Es una predisposición. Es como que está el gen ahí. Y se puede dar en la niñez o en la adulta. Bueno, el gluten ya lo hemos explicado acá, que es básicamente... Es una malla proteica, que está constituido por gliadinas y gluteninas, que son proteínas. Y bueno, eso forma una malla, que bueno, que lo que hace es armar el pan, por ejemplo, la característica que tiene que puedas amasar. Entonces, las harinas de celíaco, en realidad, tenés que sustituir esa malla por algunas cosas. A veces usan gomas y otras cuestiones para que puedan los celíacos cocinar. Hay que hacer mucha cosa en casa. La gente se piensa que no pueden comer nada y eso tampoco es tan así, porque todo lo natural y ahora vamos a hablar, lo pueden comer. El tema son con las harinas y todo lo que contenga esa harina y tener un listado de alimentos autorizados, que eso es sumamente importante contactarse con asociaciones que puedan brindarlo. Rápidamente, acá tenemos un montón de alimentos que no tienen gluten. Increíblemente, porque empezamos a ver cuáles tenían o no. Pero lo que tenemos acá, a ver, vamos a empezar por el grupo de los cereales. ¿Qué les parece? La harina de trigo, ustedes saben que tiene gluten, así que bueno, estaría. ¿Qué nos da acá? Trigo, avena se va y se entene. Cuando se piensa en la avena, y acá tenemos avena, hoy en día tenemos avena certificada sin gluten. Pero la avena en general, como se siembra cerca del trigo o se trabaja cerca del trigo, viene con contaminación cruzada y es por eso que los celíacos no la toleran. Igual hay una proteína que tiene la avena que se llama avenina, que hay algunos celíacos que no la toleran, así que ha consultado a su médico, pero la avena certificada sí la pueden comer. Ahí tenemos cereales de maíz. Sí es importante que cuando algún producto esté en una caja, lea los ingredientes y te certifique que esté dentro del listado. A veces hay galletitas. Mirá, acá tenemos unas galletitas. Es un postre que nos dio la cantina del canal. Es un postre fit con cacao y banana, nada más, que sin gluten y es apto para diabéticos. Les digo porque le pasó el chivo. Y esto estaría dentro de lo permitido si la avena es certificada y si este postre estaría certificado porque la contaminación cruzada puede ser un problema. Bueno, muy bien. Acá tenemos después también que eso... Cuando pensamos frutas y verduras están libres, ningún problema. Quesos, la parte de lácteos y los desayunos, cuando pensamos en lo que es la leche y el queso y el yogur. El yogur, en general yogur es natural, hay un listado también. Quesos también hay que consultar los listados habilitados porque pueden contener almidones para que esto sea más espeso. Té y café, no hablamos de la leche. El té y café también puede estar glaseado con cebada. Y después lo que son frutos secos estarían todos permitidos. O sea que esto es de la línea sin gluten, semillas, huevos, carnes, sin problemas. Legumbres y harinas de legumbres certificadas también es posible que consuman. Bueno, muy bien. Mirá, te voy a decir algo. Para la próxima semana vamos a ver y explicar qué es la contaminación cruzada porque hoy no nos quedó mucho tiempo, pero está bueno que la gente entienda qué es la contaminación cruzada, pero lo explicamos la próxima semana, ¿te parece? Capaz que haciendo una buena cocina explicamos cómo los instrumentos de cocina, los hornos y otras cuestiones deben ser cuidados porque si no una cosa que es sin gluten la contaminamos. Hasta los utensilios. Hasta la próxima semana, Laura. Muchas gracias. Gracias, les mando un beso. Y explicamos esto la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!